Ya, 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 yo soy la bormota más vieja así que me van a escuchar todos los agonados unidos de este sistema culiado ya, ya juegan ya todos los culiados haciendo lo que nos dice la tele culiado del estado ya publiciste la concha de tu madre, los chupapotos de la banca mundial y ya que vemos esta sociedad culiada pa' que hagamos madrigueras libres concha de tu madre y si nos morimos antes nos deben una vida giles culiados, nos deben una vida generemos caos en todos lados, en toda pobla, en todo barrio radical contra el mercado somos peces no pescaos, si no nada es contra la corriente viene agüeonao sabes que te están cagando, prende un porro, escucha las marmotas viva la anarquía, fuma armota y en pelota, droga pa' estar fuera de esta zona entiende que somos marmotas, no personas, no, nuestra mente no controla el trabajo es molestar, las marmotas en el bar, rapa narco de cloacas contra toda autoridad no dudamos en vomitar, ni tampoco en eructar, nos pasamos por el bol de la moral del capital muchas veces despreciados, por los mismos compañeros, da lo mismo igual los quiero por la idea es lo primero, y con ideas me refiero al estado en cenicero la audicía prende el fuego, sin que lleguen los bomberos las marmotas están de vuelta, el descriterio está de fiesta fallos andan con la pera suelta, se armo la revuelta balas verbales, tintaduras, vivos, grafos, pinturas fuego pa' la yuta, mula, borras per quienes basura el odio brota por nuestros poros humos, brumas de tantos porros, anarquía no estamos todos barricadas, generemos caos, levantemos madrigueran todos lados, choros las marmotas están de vuelta, rapa narco de cloacas contra toda autoridad generemos caos, nos pasamos por el borde de la moral del capital fachos andan con la pera suelta, nos deben, nos deben, nos deben, nos deben una vida giles culiao la marmota es un animal de carácter comunitario que se organiza sin relaciones de poder en su estructura social hembras y machos cuidan a sus crías juntos sin querer dominar el uno al otro desde este sentido podríamos decir que las marmotas están a favor de la anarquía la anarquía, la anarquía, la anarquía, la anarquía el que se siente patriota, el que cree que pertenece a un país es un tarado mental la patria es un invento, no hay estadísticas, números sin cara uno se siente parte de muy poca gente tu país son tus amigos y eso sí se extraña neona sin mierda reciclada territorio dominado por el estado de China la tierra nunca tuvo dueño, la misma pobreza casi a los pueblos los dividen con banderas nacionales el patriotismo es la enseñanza, banderas y no tradición de absurdas a la panza idolatran a Bernardo, un burgués terrible facho fue, papá de Augusto Pinotier para el 73 y esperan que ellos crea que hay fronteras, que al otro lado no hay miseria, la misma pobreza mi patria siempre será el barrio, mi familia siempre van a ser mis cabros, no pertenecemos a tu sucio bando no nos vengas con el cuento, la tierra nunca tuvo dueño por no estar recorriéndola desde pequeño, tú que la defiendes con orgullo neonazi recibe el escupo de este hombre impuro rompemos escudos, la tradición una mentira y aunque ganen un partido nunca dieron alegría sobreviviendo en la miseria con histeria sé feliz en Chile sueña maricón la tierra y el mar se reparten en las hallas, vaya donde vaya a ver a miseria en cada rusa rabia esparcida en murallas, patrotistas te hallan la bandera nunca será nada los fachos se ahogan en su propia baba el patrónismo, otra falacia, rancha inventada mientras madriguera se respira sustancia marmotiana libertaria neonazi mierda reciclada patriotas ignorantes mejor conganza a pensar la patria es un estado y un invento militar la bandera de empresarios nunca han sido tu raíz es oprimido y opresores hay en todos los países patriotas ignorantes mejor conganza a pensar la patria es un estado y un invento militar la bandera de empresarios nunca han sido tu raíz es oprimido y opresores hay en todos los países territorio dominado por el estado de Chile una patria construida con garrotes y fusiles militares y civiles que se matan como giles en la historia de tu Chile uniformes superfiles mitos de que Arturo Pras salto desde la esmeralda la verdad que lo empujaron con cuchillos por la espalda una historia de matanzas de gobiernos que demandan con obreros fusilados los patrones los que mandan siglo XX y XIX son balazos los que llueven sobre masas de oprimidos para que no se subleven los colores nacionales intereses de feudales que lo enseñan en la casa desde que tenis pañales las fronteras son fricticias las protege la milicia la cultura identitaria una cultura de mentiras historia republicana daca no nos representa un patriota es un idiota y eso es lo que nos molesta empresarios se reparten mar porque dicen que es daca o de allá pachos hagan la palla llegaron españoles nos colonizaron como ahora son los gringos ricos y su sistema monetario la historia fue escrita con sangre de los perdedores de tus naciones de tu patria sigue tradiciones yo ni as y con los colores que tu trapo se lleva al revés en estos sectores patriotas ignorantes mejor ponganse al pensar la patria es un estado y un inverso militar las banderas de empresarios nunca han sido tu raices oprimidos y ofrecores hay en todos los países patriotas ignorantes mejor ponganse a pensar la patria es un estado y un inverso militar las banderas de empresarios nunca han sido tus raíces oprimidos y ofrecores hay en todos los países Hoy patroquismo es dominación, sumisión, que te nubla la visión con ser la llamada nación, xenofobia, puta tradición, sangre, lágrimas, esfuerzo y sudor del Mapuche que siempre luchó y nunca se vendió al capitalismo, la segregación de nuestra raza nos llevó al abismo, olvidamos que somos indignos, de pertenecer a este sitio, tu bandera es el escudo, el himno, son emblemas de factos malditos, no somos títeres dentro de un circo, de prototipos típicos adictos, soy al consumismo, somos parte de un paraíso que hemos destruido, nosotros mismos, abusando, asesinando, esclavizando a la araucanía, por tanto sigo, no entiendo este absurdo amor al patriotismo, si solo somos una fea copia de los gringos, la constitución de base es la misma que portales, en Arica y en Santiago también en Puerto Natales, territorio, patrimonio, una patria de ladrones, huesos de latifundistas, invasores y españoles, la cultura no depende de fronteras económicas, fronteras naturales, lo hace la placa tectónica, los estados los que imponen las relaciones sociales, ya los pueblos los dividen con banderas nacionales, ¡Aaah! ¡Imbéciles de mierda, weón! ¡Tiene la marmota, weón! ¡Puta la huete, weón! ¡Se perca en la cara, weón! ¡Susup! 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 Y no, compañeros, si pensaste en matarte, la gente como nosotros, no calza en ninguna parte, desadaptados antes que manipulados, analiza bien tu vida y ve como te lo han robado. Amaremos el encendedor, los pirómanos, a la libertad le haré el amor como un ninfómano Amaré tanto la música como un melómano, me beberé la tinta como si fuera un alcohólico El odio, que palabra más real, si se empiezan adorando y la cosa termina mal Estos son marmotas en el bar, fuera de tu escena nacional, fuera del rap comercial, fuera de tu autoridad Seguimos, corre el vaso, el vino tinto, no nos hacemos lindos si tenemos cara de yonki como ya del 2005 Aquí el estudio es libertario, si Madriguera ya ha grabado, cuánto cabrón Nunca llamo la atención pertenecer en realidad, 12 años me di cuenta del engaño de esta realidad Si elegí vivir la vida a mi manera radical, que mi propio juego fuera bien o fuera mal Parecen manadas por un líder bangueada, la maldita autoridad que presenta disfrazada Esa gente uniformada que ya parece en credo, no tenemos jefe aunque se vistan de negro Pero no nos confundimos con tendencia reaccionaria, siguen siendo compañeros de la idea libertaria Pero hacemos el llamado a narcoposicionado, tolerante con la gente enemiga del estado Villano, marmota, esquizo, vómito, ácidos, explícitos, somos naicos, decépticos, escépticos Usamos sismos pa' tu stream, pa' no ser hipos, es tu único vicio, cultivamos en tu mente Contra tu fachocinismo, tu egocentrismo, taxonómico, soy un melómano, adicto Con instinto subversivo, la ironía mete ruido, en Madriguera rompemos oídos Y es el odio que deforma, pero nunca te conforma, el trabajo de marmota sigue rompiendo la norma Vivimos con tristeza, pues existe la certeza, que la gente sometida y cagando le interesa Vivir en otra vida, mucho menos aburrida, no botando la saliva con mente televisiva Marmotas antimétricas, nuevas drogas sintéticas, canciones generadas para generar polémica Aquí vivo deprimido, pero marihuana gozo, y es que somos libertarios, pero nunca religiosos El tema de la droga, libertad de cada uno, ver un piño medio loco, si no saludan a ninguno Lamento con mi pena esas tontas divisiones, peleas tan estúpidas como los senadores Cada uno hace lo suyo con su grupo afinidad, sin pelear entre nosotros, pelear con la autoridad Parecen maradas por un líder bangueada, la maldita autoridad que presenta disfrazada Esa gente uniformada, que ya parece en credo, no tenemos jefe aunque se vistan de negro Pero no nos confundimos con tendencia reaccionaria, siguen siendo compañeros de la idea libertaria Pero hacemos el llamado a narcoposicionado, tolerante con la gente enemiga del estado Vomito crónico, crítico, espíritu escéptico, niño esquelético, enfermo, comida sintética Si rima o no rima, no importa, querida, junta vomitiva, clica subversiva, nos deben la vida Foga a la cárcel y a botar los muros, que el rico coma mierda al desayuno Caerán hijos de puta, lo prometo uno por uno, que no quede ni uno, que se metan su dinero por el culo A ramificar el odio por tus poros, alimentando el descriterio con alcohol y porro No existe autoridad a las anarquías para todo, al igual que la libertad de ser marmota psycho como somos Tranquilo trolo, ya no existen tronos, si te sienten hoy caen los bollos pollo Anarco religioso, son pacos reguleados, prejuiciosos correteados El autoritarismo en su frente tiene hoy día tachado, yo vivo envenenado Empapado en tinta, bien envenado al ver que no se respeta a la gente distinta Que la mierda banal nos hace más egoísta, dejando a libertad y a tolerancia más autista Volando voy pensando que la vida es un paradigma, deja que la realidad te enviste y te cambie las vistas A los anarco jefes los tachamos de fascista La maldita autoridad se presenta disfrazada, esa gente uniformada que ya aparece en credo No tenemos jefes aunque se vistan de negro, pero no nos confundimos con tendencia reaccionaria Siguen siendo compañeros de la idea libertaria, pero hacemos el llamado a narcoposicionado Tolerantes con la gente enemiga del estado Contra toda autoridad con Chotumare No permitamos que las relaciones de autoridad y dominación Se inmiscuyan en medio de las relaciones libertarias compañeros No pueden haber jefes en la Ocupa con Chotumare Sin ninguna autoridad cabros, sin ninguna Ay hermano, y de repente la represión nos derriba, la dignidad nos levanta Y resurgirá el grito que derrotó a los patrones Vive Emiliano Zapata y viva Villa cabrones Gusano explotador, te vamos a enfrentar Con la rabia que produce el bastardo capital Tu máquina de tortura ya acabará A fuego caerás como toda autoridad Y es el dueño de tu vida, bueno tu le llamas jefe Los mismos que despiden al primero que se queje Los sueldos que bajan y tus manos que trabajan El trabajo salen antes, que la mente te maltrata Produce, se trasluce, nuestro jefe que conduce Su auto millonario no conoce ni los buses Solo por un decreto que dice que ellos son dueños Se llevan el dinero, del que más le puso el peño Los trabajadores que construyen sus mansiones Mientras los explotadores se van a sus reuniones Delujo y comidita, señorita muy bonita Que se follan a los viejos, solo porque tienen guita Apuñala a tu jefe que la libertad te quita A la clase dominante le deseamos dinamita Tu hijo que se pega jales, nos aleja de los males No existe el puto día que no coman restaurantes El patrón un gordo arrogante Su mirada fruncida te mira, te humilla e intimida la tarde Me gustaría ver como arde Autoritario traje, equipaje Mandarte a embalaje A no se donde a la concha de tu mare Me huevea porque llego atrasado Porque voy al baño Hasta porque me fumo afuera un maldito cigarro Veamos quien se hace millonario A costa del pueblo Su puto impuesto estado de mercado Mi función obedecerte Tu cuentas billetes La misma mierda recibo Al mes siguiente Máquinas zapáticas Produciendo en una grande fábrica Salarios son los mínimos Una vida trágica Imbécil compuesto de jefe Me que tres feodios tengo Yo te mataría tres veces Deja el trabajo guacho Te dará un infarto Autogestiónate y piteate al empresario Busano explotador Te vamos a enfrentar Con la rabia que produce El bastardo capital Tu máquina de tortura Ya acabará A fuego caerá Como toda autoridad El patrón es el explotador del pueblo Las cenizas para ellos hacen Sus bajos sueldos Así sonríe el puto cerdo Aplica autogestión Y tumbale la jeta El pato cuenta Fajo abajo pesa el sudor Y no hay relajo Ellos tienen cirugía Nuevas casas Nuevos autos Empresas de acción Y como cuatro cuentas En los bancos Se la viven tomando sol En un crucero Viajando slow Sus hijos en Kizania Se la pasan jugando Aprendiendo como ser El próximo cabrón En contraposición En la población Un niño juega Al maco y al ladrón Mientras vive en una casa Donde la lluvia negó Sin novedad Siempre ganan los mismos Máquinas de carne y huesos El rodaje del capitalismo Suena la risa del loco Y aunque así se entienda poco Yo estoy claro Que el silencio Puede ser mucho más espantoso Bien abierto los ojos Que más visten Que la muerte está detrás De cada paso Nos piden producir Y que no vale el espectáculo Cojocio por asalto No me incluyan en sus cálculos Aún más que tu aspecto Yo detesto tu moral Producir y producir Yo no me pienso levantar Los quiero ver entretenerse Organizando su propia muerte La corbata en tu cuello De algo más puede servirte Son al lamento de un vago Máquina de antiproducción En todo el supermercado Lo cazador Recolector Maldigo el carruaje Fúnebre Que lleva al centro de exterminio Donde se respira el sufrimiento De mujer, hombre y niño Yo nunca me adapte a la performática Para afernalia de la productividad Aburrido de rapear Ahora me viro a marmotear Busano explotador Te vamos a enfrentar Con la rabia que produce El bastardo capital Tu máquina de tortura Ya acabará A fuego caerá Como toda autoridad Comenzamos de inmediato La revisión de las informaciones El ministro del interior Rodrigo Peñailillo Reiteró la postura del gobierno Respecto al bombazo Que afectó a un vagón del metro Y aseguró que no descansarán Hasta dar con los culpables Y que paguen con las máximas penas La prensa te miente Tergiversano Y tu realidad Manejan el subconsciente De la sociedad inerte Y la TV controla Con un control tu mente Más un reality Que alimenta El borbo de la gente ¿Acaso necesitas lo que ven? Ya en despierta yo Todo es una ilusión Solo eres espectador De un espectáculo Por cada ángulo del lente Mensaje manoseado No es novedad En el noticiario Y la farándula Se gana a la puerta del diario Mientras a diario Hay más pobrecia en el barrio Negligencia en los hospitales Represión Robo lobby de empresarios Políticos Ambrunas y más esclavos Sin solución La vida no es un guion Despertazón ámbulo No hay sumisión Pero si es una revolución Ponte en acción Apaga el televisor La prensa burguesa No nos interesa La prensa burguesa No nos interesa La prensa burguesa No nos interesa La prensa burguesa Noticias que están hechas Por gente de derecha No esperen una fecha Para taparlos en fecha Tu opinión está en la tele Y la vida te facilita Periodistas de burgués Son pura gente bonita No caben sus cabezas Otra forma de entender Una lógica distinta Que no sea la del poder La prensa no se mía A la prensa se le quema Monopolio informativo Que defiende este sistema La prensa que no piensa Que nos habla de violencia Periodistas muy fascistas Dando clases de decencia Editores ocultando Que existe desobediencia Por la pauta de noticias Es para su conveniencia 24 horas horas Desinforma a TVN Ya no hay nadie que los frene A los ricos les conviene TVN te mete el pene Bueno cámbiate pal mega Las noticias que te ciegan Por eso es que nadie alega Normaliza los conflictos Al capucha se le calla Como no roban los bancos Nunca sale en la pantalla Eso que son objetivos A políticos neutrales Se mambula que la justicia De nuestros tribunales Es la prensa que te entrega Un discurso fabricado Pa que no nos cuestionemos La existencia del Estado Ellos tienen su tendencia Y su clara ideología Defenden las propiedades De la santa burguesía La prensa no se mira A la prensa se le quema Monopolio informativo Que defiende este sistema Noticias que están hechas Por gente de derecha No esperen una fecha Para tapar los cervezas Tu opinión está en la tele Y la vida te facilita Periodistas de burgueses Son pura gente bonita No caben sus cabezas Otra forma de entender Una lógica distinta Que no sea la del poder La prensa no se mira A la prensa se le quema Monopolio informativo Que defiende este sistema Te dan ganas de comprar Propaganda de la tienda Y todo lo que piensas Te lo dijo la prensa Te viste tu casa entera En falabela Bravucon Tu vida es dependiente De un puto control La burguesía Pone lo que da Cada canal Anarcos terroristas Que tenemos que encerrar Políticos sonríen Hacen puchero Predican el amor Al prójimo Junto a curas banquero En Canal 13 Dicen que la cosa Quiere mejorar Todos saben Las isapres No van a cagar Un mensaje a la gente No le compren a la tele Que esa mierda no entretiene Te caga la mente Mejor infórmate Pa' que cachiz Como se teje Los canales nacional Al asesino Que protegen Hacen magia Sacan los conejos del sombrero Te dejan como guagua Sin babero Apaga la tele conchetumare Y prende la radio Y los canales populares Odio al capital La presa La presa Que no piensa Que nos habla de violencia Apaga el televisor Apaga el televisor Apaga el televisor Periodista de burgueses La presa no se mira A la presa se le quema Monopolio informativo Que defiende este sistema Te fijaste Lollita Que están ahí los estudiantes Protestando en la Alamea hoy Tipos viejos Son los mismos delincuentes De siempre Que atacan a carabineros Miren no saben nada de política Estos niños Van a puro destruirlos Los mismos delincuentes de siempre No hay nada que hacerle Y de donde saco eso Florita Lo vi en la tele pues viejo Las fuerzas armadas y de orden Han actuado en el día de hoy Solo bajo la inspiración patriótica De sacar al país De sacar al país Del caos Que en forma aguda Lo estaba precipitando El gobierno machista De Salvador Allende El golpe no empezó El 11 de septiembre Comenzó cuando ganó la UP Y Allende Yankees controlaban a tenientes Patrañas económicas Negando el pan para toda la gente El presidente nunca quiso defenderse Por eso una mañana Nos tiraron balas en el vientre Esta es la historia que vamos a contar Esta es la verdad La dictadura militar Llegaron los fascistas Con su propia prepotencia Encarcelando a todo El que tenga la conciencia Matando, torturando Policia secreta Violando a los humanos Con su puta metralleta Dando cara estaba el frente Estaba el mir Como olvidar al pop Y sus ganas de destruir Pero lo que hicieron con nosotros Fue masacre Nuestros familiares Torturados pa' la sangre Cuanto detenido Cuanto desaparecido Cuanto hijo de puta vivo Sin haber tenido su castigo Desde la Francia La victoria Ni perdón ni olvido Desde mi cora Odio eterno De este resentido Maldigo a tanta hipócrita Que no tiene memoria Dejando a los burgueses Escribiendo nuestra historia Así introducieron el capitalismo Mis padres me contaron De ese genocidio Deja falta que te dicen Que no puedes opinar Porque tu nunca viviste En dictadura militar Lamento confirmarle Que no es un tema de edad Pues la muerte Y el modelo Nos cagaron por igual Y aunque la historia La entierren en el olvido Se ven las consecuencias En un país muy deprimido Por los 17 años Que tuvieron el poder Por los muertos Y esas balas Que se van a devolver La dictadura Comenzó el 71 Con la persecución De los vejas Al vos por no querer Vender el culo Hacia el 73 Llegó el golpe más duro El genocidio del pueblo Pero nunca de nuestro orgullo Impusieron Toque de queda en todos lados Las radios y los diarios Fueron censurados Pero a los pobladores Nunca silenciaron Ya que siempre dieron cara Y lucharon Así comenzaron A desaparecer Presos políticos La caravana de la muerte El abuso de poder Se empieza a expander Mientras la tristeza Calaba más fuerte En el 74 Se crea Aladina Para detener Exiliar Torturar Asesinar familias Con el auspicio económico Y armamentista De los gringos Y de la CIA Para con impunidad Matar a sangre fría En el 75 Los Chicago boys Aplican El no liberalismo Así llegó el 78 Con la CNI La misma mierda Igual que Cristo En frente y en mierda Van batalla todos los días Nunca dieron la lucha Por perdida En el 80 La constitución De Jaime Guman Abrió una nueva herida La educación En el 85 Agri Villana Los Vergara Y en 90 Finaliza falsa democracia Viejas fatas Que te dicen Que no puedes opinar Porque tu nunca viviste En dictadura militar Lamento confirmarle Que no es un tema de edad Por la muerte y el modelo Nos cagaron por igual Y aunque la historia La entierren en el olvido Se ven las consecuencias En un país muy deprimido Por los 17 años Que tuvieron el poder Por los muertos Y esas balas Que se van a devolver Y es el proceso Que empezó en 73 Militares y oligarcas Recuperan el poder Y es que fue Allende El que no quiso Otra salida Respetando el marco Normativo de la burguesía Cordones industriales Gritaban guerra civil Y fue Allende El reformista El que los quiso reprimir Y así llegó La dictadura militar Instalando su puto Proyecto neoliberal Milicos entrenados Por los Estados Unidos Educados Limitados Siempre frente a un enemigo Su golpe militar No podían esperar Reprimiendo el proceso De insurrección popular Formaron la DINA Y después la CNI La mejor gente asesina Defendiendo a su país Y fue la presa Principal protagonista Encubriendo el exterminio Del ejército fascista Y así también Como empezó la resistencia A la violencia De grupos de inteligencia El mire junio de 1980 Dando cara A justiciando a Cerdote Y enterro Y el Vergara Y es que también recordamos La acción insurreccional Bienvenido El asesinato De Jaime Guzmán Y me pregunta Si es que puedo perdonar Recordando las torturas A mi padre vi llorar Viejas fatas que te dicen Que no puedes opinar Porque tu nunca viviste En dictadura militar Lamento confirmarle Que no es un tema de edad Pues la muerte y el modelo Nos cagaron por igual Y aunque la historia La entierren en el olvido Se ven las consecuencias En un país muy deprimido Por los 17 años Que tuvieron el poder Por los muertos Y esas balas Que se van a devolver Miedo a la libertad Nadie se cuestiona la legalidad Obedecen ciegos a la autoridad Todos llenos de problemas Pero siguen el sistema Porque tienen miedo a la libertad Miedo a la libertad O no miedo a la libertad Esa es la cuestión elemental Amiga Watson Acá seguimos protestando Con los marmotas En el bar Candidatos se presentan En la franja electoral Las noticias Y el debate De carácter nacional Partidos de burgueses Te quieren representar Todos en el mismo juego La banda presidencial Política uniforme De mentes deformes En la tele Las promesas de campaña Economía Rockefeller Todos son la misma Chet Empecé con Bachelet Que política de mierda Cagüines del Tx No hay nada en que creer Ni cagándoles votamos Ni calor legitimamos Como nuestros putos amos Tu política corrupta Siempre de la misma forma Las leyes establecidas Nunca se transforman Da lo mismo que en gobierno Estilo nada va a cambiar Siempre van ricos Y pobres Con estado y capital Votar sería Como renunciar a la anarquía A la escravitud moderna Se llama ciudadanía Hola me presento Soy el mejor crítico electoral Que comento sin vacilar Ni dudar la pura verdad Y mi reunión te va a encantar En mi podes confiar Cuando vayas a votar Tenes que dejarte guiar Porque es buenísimo Para todo nuestro bienestar Si, si Porque es buenísimo Para poder cambiar Lo que a lo largo de la historia Nunca se pudo arreglar Por eso te aconsejo Que a nadie vayas a votar Porque nadie a mi me gusta Porque nadie es el mejor Ya que nadie tiene estilo Y es nuestra mejor opción Porque nadie nos va a ayudar Y las cosas cambiarán Porque nadie tiene una imagen Imposible de igualar Porque nadie es muy confiable Porque nadie dice la verdad Ya que nunca se hizo nada Y porque nadie lo hará Porque nadie nos representa Porque nadie es nuestra realidad Porque nadie cumplirá Con su promesa electoral Viejito, mejito No se pongan a romper nuestra ciudad No, no, no protesten Viejito, vote Usted tiene que votar Y después puede opinar Claro, si no vota, mejito No puede alegar después Vota con nosotros No tendrás a usted la mía Vota con nosotros Reprimimos la anarquía Vota con nosotros La buena ciudadanía Vota con nosotros La tenemos bien sumisa Vota con nosotros No vayas a protestar Vota con nosotros Solo tienes que votar Vota con nosotros Vota con nosotros El modelo a continuar Vota con nosotros Vota con nosotros Fáltica y a porro Me importa un pico Una pañera actrice Super comunistas Y distintas directrices Dictadura, democracia Te disparan bolsillos Sin plata Total, el que vaya a gobernar El empresario gana Tu sonrisa En la campaña falsa Como Navidad El ratón Y los huevitos de Pascua Esto ya parece Halloween Bachelet Con el Marcel Y la fascista Evelyn Estilo occidental El toque yanti A veces al ritmo Rapa narco punky No voto Ni aunque me den droga gratis El pueblo unido Siempre avanza Sin partido En mi bandera Una anarquía Yo no presto el voto A mi enemigo Votar es rebotar Votar tu vida a la basura Legitimando blancas dictaduras Gastan dinerales Por cada propaganda electoral Tu frente suda Pagando impuestos A la altura Enayuna Vende mates Carasuras Se toman la TV Para llenarse de promesas Pero a la gente Nunca ayudan Ellos calculan Cada detalle Para agradar Demostrarte ser personas Y mil sonrisas regalar Hipócritas Pero al final Tu aceptación Les hace ganar Atar tu alma A una empresa Pa' ponerte boca abajo A trabajar Helicos con pistolas Los esperan Para sufragar Demostrando orden Y autoridad Control total Autoritar Y dominante No nos dejan alejar Vivo protestando Marmotas Nunca votarán No creo en tu mierda electoral Vota con nosotros No tendrás autonomía Vota con nosotros Reprimimos la anarquía Vota con nosotros La buena ciudadanía Vota con nosotros La tenemos bien sumisa Vota con nosotros No vayas a donde estar Vota con nosotros Solo tienes que votar Vota con nosotros El modelo continuar Vota con nosotros Vota con nosotros ¿O prometéis Desempeñar fielmente El cargo de presidenta De la república Conservar la independencia De la nación Y hacer guardar La constitución Y las leyes Si Prometo Doctor, doctor Han pasado tres años Desde el último diagnóstico Los jóvenes de Marmotas En el bar Y mis convicciones En este momento Son claras Estos dementes No tienen solución alguna Que la ducha De todos los días Es para los burgueses Que los automóviles Hay que quemarlos A todos Uff, doctor Es que podrías seguir toda la tarde Es que es como si tuvieran respuesta Para todo Y siempre termina descubriendo Vomitando en el suelo Además de esto, doctor Hay que hacer algo Con sus crisis de pánico Pues hace días Que no coman marihuana Nuestro trabajo es molestar Pasearnos por el mismísimo A toda clase de autoridad No respetar imposiciones Que mojar a los bozos A dictadores A los fachos Y a los profes De religiones Como el descriterio Que te sacan canas De todos colores Ni siquiera nuestros titas Encontraron soluciones Lloren, floten, cierren La mando Casi hasta el choque Detestó Que no se equivoquen Tenemos el sarcasmo Que enrocha la piel Somos la peste Que nunca pudieron prever Como quienes Le ponen chinches A los profesores Que nadie que nos soporten Nuestra vida liberada De esas mentes uniformes Las ovejas negras Las ovejas negras Veces contra la marea El zapatero que chorrea La pila croquera El animador de tele con diarrea La sin marre eterna Odiando la escuela La democracia y la alegría Cuando llega Vela, vela, vela Todo libertario Es una marmota Si no entiendes El concepto explota Mata al policía Lleguemos a la anarquía Después brindamos Con artesanal Cerveza fría Música Va con ojo crítico Con una boca explícita Sin regla Esta no es tu ortografía Aunque el purgués sonría Te aseguro que vomita Cuando en su Mercedes El petico se haga casquita El estado tiembla Si los cabros se organizan Deja de trabajar Autogestionate de prisa La vida es una Y no la voy a malgastar Si todo está perdido Siempre queda molestar A la policía La pasamos por el porte Nos pagamos el transporte Marmo ya eres un deporte Y no hay nadie 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 que nos soporte Nuestra vida liberada De esa mente es uniforme A la policía La pasamos por el porte Nos pagamos el transporte Marmo ya eres un deporte Y no hay nadie 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 que nos soporte Nuestra vida liberada De esa mente es uniforme Si te reta ni te escupe Si te pide que madures Significa someterse Y esa vida nos aburre Desde chico se notaba Nuestra mente no calzaba Con la enorme estereotipo Que dejaron instalada Yo me esfuerzo Porque mi mente no sane Me cago vacilando Y tengo el hoyo con Tarzane Con un par de botellones Bajamos los pantalones Imagina las marmotas Reventando sus mansiones Somos pura gente yeta Como muchos sacotetas Los subidos en los bajones Nos bajamos en bicicleta Y esa es la que tienen Enemigos de la higiene Ver este sistema en llama Lo único que nos mantiene Yo te digo que Por mi mal comportamiento Romper con los esquemas Parte de mi pensamiento Nos tomamos en copa Si tenemos poca ropa Eres facho Y las marmotas Se masturban en tu sopa Te masturban en tu sopa Weón Van donde los pachos Y se cagan en la comida Weón Les vomita en la cocina Con su de tu madre Música Marmotas en el bar Música Marmotas en el bar Música Música Somos antisocial La caja La caja Nuestro trabajo es molestar Con este par Vamos a tumbar su puta sociedad Weón Que onda no le tiene pena al carabinero Weón Es una persona weón Es un asesino culiao con churumar Y la institución que nos mata Y nos tortura Weón que le de pegan flores Ya weón Pero que tiene que ir en el semáforo Es pa cortar la caiba Es pa' el culiao Pacista tengo mi arma lista Y en la mira está el capitalista Estamos en paz La paz de los burgueses Donde se mantiene el orden Pa' cuidar sus intereses Justifico barricadas Molotov a sus retenes ¿Qué prefieres? Ser un ser inerte Yo prefiero ser la peste Las flores de tu huerto No devolverán la gente Asesinada, torturada y explotada La violencia del capitalismo es rara Van tordeñan como vaca Que tenemos energía Que todo es espiritual Que después de la muerte Vamos a resucitar Que el Paco es una persona Que tengo que respetar Que solo hay una forma De poderse alimentar A la chucha Con tu vida fácil Andate a vivir al cerro Con tu secta enferma Lejos de aquí La juventud quiere violencia Y la sentencia Este sistema es la venganza Que de esta manera suena Actitudes reaccionarias Menses antilibertarias No eres ninguna amenaza Desarmando barricadas Protestar pasivamente Reprime nuestras pasiones La violencia Y el gobierno te da felicitaciones Que se laven a los pacos Y ellos pegan puros palos Que la paz es de los buenos Y los capuchos son los malos La violencia se te impone Pacifista todavía Pacifismo es inconsciencia Da la mano a un policía Con el hippie me molesto Pacifismo es un invento Que somos igual que el facho Es un pésimo argumento Tu te dirás para el monte Tiro los demás que cobren Tus cultivos pa' ti mismo No liberan a los pobres Eso no es que yo me oponga A la acción de autogestión Pero en forma colectiva Y después de la rebelión Con por mismo permitido Pa'l sistema no es nocivo Al poder si le conviene Que protesten tranquilito Con su dogma de la paz Legítima autoridad Quieren salir a la calle Sin romper la propiedad Me da risa Me da pena Reproducen el sistema El discurso ciudadano Se le conviene en la cena En la marcha van riendo Y no paran de bailar Hacen fiesta la protesta Y no hay nada que celebrar Cuando te disparen bala Dispararás con ideas O poniendo la mejilla Pacifista sacoguea Actitud de reaccionar Las metes antilibertarias No hay ninguna amenaza Desarmando barricadas Protestar pasivamente Reprimen nuestras pasiones No hay bienes Y el gobierno te da felicitaciones Te hacen la pega Los patos Y ellos pegan puros palos Que la paz es de los buenos Los capuchas son los malos La violencia se te impone Pacifista todavía Pacifismo es inconsciente Dan la mano policía Tu alma será tu karma Cargamos con odio cualquier arma El pacifismo nunca nos dará Libertad autópica Estudiología estúpida Sumisa conforme y poco lúcida O un levita Caete dos hicos Sobre la mierdita Pa' los pus Flores se marchitan Estas marbotas Causan dinamita Yo soy Aito Ahora el chico le estirita De esta vida Nada les irrita Desarman cada barrica Alegan En la TV de los capuchos Pero ellos bailan Nunca hacen na' Le jabonan el cuerpo a la yuta Legalizando represiones Políticas Vigilancia Discriminar a tu verdad Cuidado cuando plantes en tu huerto Puede haber un muerto Torturas para el pueblo La paz es un invento Un cuento Actitudes reaccionarias Menses antilibertarias No eres ninguna amenaza Desarmando barricadas Lo de ser pasivamente reprime Nuestras pasiones No hay violencia Y el gobierno te da felicitaciones Ya se laven a los pacos Y ellos pegan puros palos Que la paz es de los buenos Y los capuchos son los malos La violencia se te impone Pacifista todavía Pacifismo es inconsciente Que da la mano un policía Amigos míos Todo el mundo es tonto Moderno ¡Sí! Somos mutantes No pijos de playa Ni maricones diseño ¡Sí! Estereotipos vemos A través de diferentes medios El juego es que luego Intentes parecerte a ellos Vemos bello cuerpo Según el criterio de una empresa Que quiere que se veas Te sujeta en tu cabeza Un verano sin polera Será tu objetivo Juntar monedas Para un nuevo auto deportivo Somos testigos De como nos venden ilusiones Preocupado de lo físico No de las convicciones Ves el éxito en el maquillaje Hay que vestirse de traje Ser sumiso y obediente Siempre frente al jefe Horas estarás Mirando tu reflejo En el espejo Borrando las llagas Que te ha dejado el trabajo Rompe la ropa Que impone el orden Y manda al carajo El jefe con un fuerte verde Y grueso escupitajo Sé solamente tú No esa propaganda Cuestionate la vida Por favor Pocos se salvan Somos feos No tuvimos cuerpo de modelo Somos altos y pequeños Somos gordos Flacuchentos Nos vestimos en la feria No hay marca que representan No hay valor que tengan estas prendas Para que te endeudas Fuera prototipos Son pa' tipos que se creen mijito rico Usar lo que está de moda Eso nunca fue ser lindo Quieres parecer pituco Y si no tienen lloran Después engordan Comiendo hamburguesa En el McDonald's Puede ser bonita Y tener poco cerebro Puede ser horrible Teniendo tarjeta de crédito Pero la belleza no se compra No se mira a simple vista No es extravagante ropa El capitalismo Temen de la imagen Le ponen precio a tu persona Pa' que se la gasten En la sociedad de la bulimia Comen de pura ansiedad Hasta explotar Luego se vomita No importa lo que vistas Y no importa lo que comas No puede ser original El que se ahoga entre las modas Mira la sed con que devoran La imagen que te ofrecen Ese ejército de monos Que simplemente obedecen Niños confundidos Con deseos que enloquecen Normales que te estresen Tantas normas que deforman Tu verdadero yo Que barrerás bajo la alfombra Te poniendo estupideces Y caretas que embrutecen Mira como florecen Los prejuicios que alimentan Reina hoy disfraces De una generación de mierda Que más que en su experiencia Creerá lo que le cuentan Al momento de escogerla Pegan la que lo revientan Pero a ti que no te irrite Que las masas solo imiten Y limiten su opinión A lo que la frándula repite Todos vamos de culpables Aunque algunos no lo admiten Si hay quieta envasada Solo deja que te exciten Disfrázate de panque o de rapero Para que nadie dude Que tu eres callejero Producete, lúcete Busca tu modelo Que ahora hasta los hippies Compran la ropa al imperio Ángate con la corbata Usa taco Y destruyete las patas Peínate con laca Cómprate perfumes Como imbécil gasta plata Compra la belleza O pérate la cara Que nosotros seguiremos siendo ratas Y es que te instruzcan Prototipos de belleza Ser presentable Para el gusto de la empresa Mujeres bien delgadas Con vaginas afeitadas Como si fueran mas ricas Carreteando maquilladas La burguesía Y sus clínicas privadas Las niñas recibiendo Unas tetas de mesada Y es el criterio De belleza occidental Que se mete en nuestras mentes Como pauta cultural Y es el mercado El mayor beneficiado Ropa cara Que fabrica Puros niños explotados El pobre aburguesado Comprando ropa de marca Sometido por la moda Y el sistema del patriarca Romper el molde estético De la moral Hacer pollo del sistema Yo prefiero verme mal De ahí con ser bonito Camino fumando pito Y si me porto como el pico Es para romper estereotipo Debes ser exitoso El cerdo mas jugoso Viajar por el Caribe En crucero Es asombroso Leproso Te miraran como un marciano La mierda mas serionda Que circula en el pantano Debes perforarte el ano Pintarte los labios Las cuicas de las mondes Ya vacilan el vulcano Anarco cristiano Neonazi Pacifista Juntos de las manos Posaran en la revista Mientras las vacas Se comen el planeta Por la compra de ese pollo Gratio Opérate el atleta Debería ser atleta Que paso con la dieta Internet de José Sante A un millón de proxenetas Los prototipos Directo a la papelera La moda y la TV Te mantienen con la pera Auténtico Del pensamiento libre Cultiva tu actitud Mantente incorrompible Nacen estereotipos del absurdo Por cada segundo En este mundo Nace abunda Haciendo dietas Obsesionados Para balancear el peso Maquillados Disfrazados En exceso Las vitrinas te preguntan ¿Cuál es tu precio? El comercio en Chilla Encontró el queso Para derrochar esfuerzo Aparentando frente al resto Seres el perfecto Pero nuestra existencia Ya es un defecto Mira tu reflejo En el espejo Asume todo Tus complejos Te adoctrinan Desde Broca La familia y el colegio Egocéntrico Soberbio Preocupado de los téticos Sintéticos Mientras el consumismo Te consume por completo Eres enfermo Nadas en tu baba Alimentando tu alter ego Te ha pisado en mosca Pisposero Un accesorio del sistema Y de tu cuento Mantente despierto Disfrázate de panqueo De rapero Para que nadie dude Que tu eres callejero Producete Lúcete Busca tu modelo Que ahora hasta los hippies Compran la ropa del imperio Amplate con la corbata Usa tago Y destruyete las patas Peínate con laca Comprate perfumes Como imbécil Gasta plata Compran la belleza O pérate la cara Que nosotros seguiremos siendo ratas Soy tan hermoso Ya lo ven Soy tan precioso Yo lo se Soy primoroso Bello lindo Soy grandioso Soy exquisito Yo lo se Soy tan bonito Miren bien Y escuchen esto Soy sencillo Y soy modesto Mijito 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 Tres años Yo juntando dinero Con mi sueldo mínimo Para comprarle Este Playstation 2 Que esta de moda Para que ustedes jueguen Mijito Feliz Navidad Pero si ahora esta de moda El Play 3 Viejo conchetumare Feliz Navidad Feliz consumimos Feliz niño ambiente En este capitalismo Feliz Navidad Feliz consumimos En pura vanidad Se compara el cariño Feliz Navidad Feliz consumimos Feliz niño ambiente En este capitalismo Feliz Navidad Feliz consumimos En pura vanidad Se compara el cariño El feliz consumimos Es tu abismo abunda El vicio del materialismo Que nace hoy Cristo Que el viejo Pacuero Se tira a un big bow Los brocas coches Servicios con Lo ultimo que ofrece El mercado Intercambiando el cariño Por regaros El trineo no pasa Siempre por todos lados No importa cuanto haya gastado Ni cabunda Lo banal sobre tus manos Asume hermano Escuchas a marmotas Bien volado Llegó la navidad Hoy en noche buena La hija del ministro Espera un par de tetas El niño espera El wheel a playstation Mientras en África Se mueren cientos De niño hambriento Los pequeños Los pequeños salen a buscar Miran al cielo Su mamá compro sonrisas Con algún juguete nuevo Pero nunca apareció El viejo Pacuero Estaba dando los regalos A los hijos del banquero El niño te pega el palo Bueno, quiere su regalo Y el padre preocupado De comprarle lo mas caro En la tele Y en el diario Con su mismo perpetuado La vida no es religiosa Es tradición del empresario Los burgueses Sostentando con regalos Super bellos Y los pobres endeudados Pa' poder ser como ellos El sistema de mercado Ya te entrega estereotipo Pa' las niñas Los rosados Y ropa oscura Pa' los niños Feliz Navidad Feliz consumimos Feliz niño hambriento En este capitalismo Feliz Navidad Feliz consumimos En pura vanidad Se compara el cariño Feliz Navidad Feliz consumimos Feliz niño hambriento En este capitalismo Feliz Navidad Feliz consumimos En pura vanidad Se compara el cariño Si no hay regalos El cariño sale caro El facho presume con soberbia De la opulencia de su vida Con descaros Explotando al pueblo a diario Existe el viejo Pacuero Un cuento gringo Bien pagado De pa' y la hermano Es otra forma de vernos Endeudadoso Nambulo gastando Y gastando Los materialos Se esta matando Atando un circulo vicioso Llamado con su mismo maquineado El facho tiene en su pesebra Cristo Una satra Tenemos vomitando al compa del petico No vengan con que esto es popular Si la gente se desespera por comprar Con su tarjeta O con un cheque a fecha En deudate Trabájale y págale a la puta empresa No te empeñes en adornar el árbol Por esta marmota ya será fumado Solo dejas de rebaño Solo saben consumir No cuestionan en engaños Ni para decir que si No te esfuerces en pensar Solo tienes que comprar Si se odian y se juntan Solo porque es navidad La bendita hipocresía Se enriquece burguesía Y en el nombre de Jesús Toman bolsa con bebida Fijo de pica en la guía Con regalos pa' las tías Navidad pa' los borregos Mi bandera en la anarquía Navidad Navidad pa' los borregos Mi bandera en la anarquía Suma Suma Mato Pro sonrisa Con algún juguete nuevo Nuevo No importa cuanto No importa cuanto haya No importa No importa cuanto haya Gastado ni cabunda Lo banal sobre tus manos Asume hermano Escuchas a marmotas Bien volado Si se odian y se juntan Solo porque es navidad Si se odian y se juntan Solo porque es navidad Si se odian y se juntan Solo porque es navidad Si se odian y se juntan Solo porque es navidad Vuelven a resurgir los nazis, en hospital muere la gente así de fácil En Latinoamérica colonizando imperios yanquis, la ignorancia hasta cayeron unos funky Terremotos provocan tsunami, misiles invadiendo las ciudades Niños sin brazos como el árbol en las forestales Comida cancerígena, reprepa al indígena En el siglo XXI la cosa está brígida Si quieres protestar ellos te van a reprimir Si quieres ser feliz pues te van a deprimir El control total mantiene mafia criminal Por Dios, la patria y por el capital El turbo, la droga, son negocio Entre los más cabrones se pelean el trono Disfruta La decadencia es la sentencia de la inteligencia Levántate temprano, anda a hacer tus diligencias El enemigo de la miseria, el que ha civilizado su lugar a la condena Bajo el yugo de la codicia, puro desasegurado ya no hay utopía El enemigo sobre la tierra Y ya nos vamos a tomar por el borde de mi tierra Azotado día a día Como solo piensas en un juego sin salida Corazón general, capitalismo mundial Con la industria y los servicios expandiendo la ciudad Capitales financieros, Palestina un cenicero Las máquinas científicas reemplazan al obrero El imperio en decadencia, creciendo en la demencia En Europa están en crisis, presentando su licencia A los pueblos africanos que por siglos explotaron Sudamérica en el piso, recursos exportados Si se está secando el agua en los valles de Aconcagua Es por el cambio en el crimen o por que fumen paraguas Deforesta en Amazonas, Norteamérica en la zona El imperio de los yaki Son reyes con corona Son democracias químicas Preparan armas químicas Nuevas corporaciones Aplican violencia física Legalizan la tortura, que la gente esté bien dura Es el fin del individuo, que pensar no se te ocurra Eres el hombre del progreso, del dinero y de la fama Miles de millones mueren, solo carne mutilada La violencia de este mundo va con la especie humana Dirige todo su curso a explotarles miedo y rabia Que se está metido, amenazado y tranquilo Si te alzas, te secuentas, te atierran en el olvido El olor y la violencia de la vaga del Estado Asallados por los jueces, los milicos y los pacos Retumban bombas sobre el fuego En Siria el Gambo Talla arrasó con niños y sus sueños Y nadie ha pagado aún por ellos, se respira el miedo No existe el consuelo para aceptar que haya tanta matanza Por un pedazo de suero, en la franja de Gaza Se agazapó la esperanza, fluye sangre derramada Producto a campañas, armamentista rancia Tóxica sustancia, llenan de basurales tecnológicos A África, arrasa el ébola, la fiebre porcina En México se expande en Latinoamérica Megasunamis, terremotos, guerras Cambios climáticos marcan la nueva era Se pudre la esfera, se agreda la capa de ozono Y los polos se deshielan Aparecen socavones en la tierra Pero hacemos vista gorda a los problemas de esta humanidad Y el chico de la miseria Al que ha civilizado suruna la condena Bajo el yugo de la codicia Puros asegurados ya no hay utopía Y el infierno sobre la tierra Y el chico de la miseria Y el chico de la miseria La paz es un invento, un cuento Colapso general, capitalismo mundial Al estar civilizado suruna una gran condena La miseria es la vida Las avaricias solo ruinan la pobreza se discrimina La televisión es la realidad Tergiversa Y pa' varias no hacemos nada Solo hay más desigualdad de esquina a esquina El consumo te consume Así permuta hasta tu vida La felicidad y libertad no se venden en vitrina Los ringos te vigilan Mientras el materialismo te domina Y la clase política son puras mentiras La cosa está crítica, la hambruna Mata sin piedad Así nunca cambias el final de la película Sería imperioso lograr Consenso plenatario para desatar Solidaridad hacia lo oprimido y castigado Positivamente Se traduce despilparo La violencia del burgués Es la extrema pobreza en el barro Y la miseria se respira a diario Respírala, disfrútala Luego trágala y escúpela Busca el paraíso con tu brújula Tu acumulación nos trajo la miseria Votaré por ti para que esto se mantenga Respírala, disfrútala Luego trágala y escúpela Cuentas, deudas Para ti está todo lo que quieras Miseria Para los que están y para todos los que vengan El estrés que causa esta dominación Vivir en tensión Pagando la contribución Colaborando en este sistema Porque nunca hubo otra opción Hasta los comunistas se vendieron al patrón Yo, toma el control Y pon la diversión Que ofrece la televisión Harta tensión Y aprende a ser esclavo Ser humano estúpido Que el empresario quiere gente con preparación Así que acción Que comience la película ridícula Sin criticar la vida Ya está brígida Que hay hijos que hay que alimentar Pagar ya cuesta plata hasta cagar Llegaron esas cuentas No te vayas a mear Eso te pasa por conforme Por ser sumiso Seguir la orden Dejar que te roben Nunca fuiste clase media Nunca asumes tu pobreza Tu completa aceptación a la miseria Respírala, disfrútala Luego trágala y escúpela Busca el paraíso con tu brújula Tu acumulación nos trajo la miseria Votaré por ti para que esto se mantenga Respírala, disfrútala Luego trágala y escúpela Cuentas, deudas Para ti está todo lo que quieras Miseria Para los que están y para todos los que vengan Vacía está la plaza Que chucha es lo que pasa Los cabros con Playstation ya no salen de la casa Es un capitalismo que transforma nuestra vida El poder es un estómago Nosotros lo comimos Elecciones salen claras Y votan por una cara Con Mateo y Bachelet ya ni cagando se me para Trabajar en la semana Con el jefe salen canas Pero fútbol con copete Y arman el fin de semana Mis niños ya están ciegos por jugar su videojuego La salida a este sistema solo está en prenderle fuego Banderas incendiarias de mi gente libertaria Ni cagando conformado con reformas tributarias Muchas instituciones Que controlan los patrones Como ganan sus millones fuera de las poblaciones Un sistema diseñado con perversa perfección Pa' que vas a cuestionarte mejor de televisión Respírala, disfrútala Luego trágala y escúpela Busca el paraíso con tu brújula Tu acumulación nos trajo la miseria Votaré por ti para que esto se mantenga Respírala, disfrútala Luego trágala y escúpela Cuentas, deudas Para ti está todo lo que quieras Miseria Para los que están y para todos los que vengan La miseria Con Matei, con Matei y Bachelet ya ni cagándose me para Desigual, desigualdad de esquina a esquina Ser humano, ser humano estúpido Vacía, vacía está la plaza Que chucha es lo que pasa Los cabros con Playstation ya no salen de la casa Chile ha clasificado al Mundial Tras una babullante victoria ¿Veis? Te dije perdido Que vas a tener que preocuparse Estados genocidas nos deben una vida Empresarios y burócratas con mente retorcida Los mataban en marcha en dictadura establecida Ahora matan menos pero el resto se suicida Estados genocidas nos deben una vida Empresarios y burócratas con mente retorcida Los mataban en marcha en dictadura establecida Ahora matan menos pero el resto se suicida El destino es de empresarios gine en el país de Chile Se depende y no se entiende Cómo se cagana, mire, mire Cómo ya se vende Chile y nadie lo comprende Gasolina Fósforo encendido, la bandera enciende Su pueblo dominado por la pasta y el Estado Si nos pasta es una iglesia que te tiene controlado Menos boca, más nos toca, menos ñata, más nos mata Igual como te hace daño el químico de esa casata Te cortan mano y pata, marginados como ratas El trabajo o ese estudio, esta vida es una lata Con un pueblo proletario Que se pican a empresarios Explotados pero amantes del sistema monetario El sistema te tiene todo paseado Niños ricos en la pobla, fijo que salen cagao Naciones, territorio, con estado, un matrimonio La propiedad privada es su maldito patrimonio Representan la avaricia, su concepto de nación El Estado controlando a la sumisa población Por el fuego a la moneda Como gente de Alcaeta Y a la gente que es de seda Con remedio de veleda Con el auto que se queda Mientras tiran su moneda Que les toque la luz roja Pa' que paren en el peda Porfa que les llegue una Por los cabros que se apunan Cuando van al barrio alto y cachan toda su fortuna El sistema es genocida Te oxida la vida con ilusiones Para mantenerte bajo sus controles Entre precarias condiciones Facha, instituciones, persecuciones Malversaciones, múltiples adicciones Solo buscan quien peore Te adoctrinan con religiones Que predican salvaciones Echa calla sin condones Te exigen profesiones Oh, que vivas en mansiones Que alaba a dictadores, cagones Políticos, ladrones, late Vete, agarra, guate Te mudres el mate Con su embate Para mantenerte constantemente en jaque Desencadénate Deja que ese instinto subversivo Te aflore en tu consciente Siendo la bomba que reviente Viendo el cemento arder El odio se expande Banderas se queman al revés Este sistema es deplorable No esperes que Dios te salve Desenvuélvete de todos tus alambres Mantente constante Desliberante Empieza a liberarte De esas redes salte De las manos del burgués concha de tu madre No se ven una vida Y la vengaza es intraciable Soluciones razonables El odio fluye por la sangre Somos marmotas ingobernables Son brujas dándote manzana envenenada Humo para respirar Moda para adelgazar Sale busca pegas Y te tienes que afeitar Levántate temprano Que un jefe quiere explotar El laburo es denigrante Ante un gordo abusador Siempre tienes que humillarte Dijiste me cansaste En realidad no lo dijiste Lo pensaste Que tanto miedo tiene el ser humano A liberarse Vivimos en zoológicos Que llaman países El pobre es el que llora El rico es el que ríe Que pasará con pares Si un día decimos basta Si a todos los burgueses Lo horcamos con su corbata Destrucción a la moral Al orden Porque a toda autoridad La pasamos por el borde Somos las marmotas Indecentes ordinarias Buscado hasta por la policía libertaria Vamos cabros Demos vuelta las banderas Que el fuego de las barricadas Ilumine tierras Larga vida Las marmotas locas Un hoyo a mis rivales Queden con su oreja rota Queremos droga y destrucción de este sistema No me impongas rejas Probable que desobedezca Poca diversión Porque hay mucha policía Siempre hay que recordar Que nos deben una vida Estados genocidas Nos deben una vida Empresarios y burócratas Con mente retorcida Los mataban en marcha En dictadura establecida Ahora matan menos Pero el resto se suicida Estados genocidas Nos deben una vida Empresarios y burócratas Con mente retorcida Los mataban en marcha En dictadura establecida Ahora matan menos Pero el resto se suicida Yo como marmota me pregunto ¿Qué pasa cuando uno entra a una iglesia Sea cual sea? Es entrar a un mundo de oración De obediencia y disciplina Hay un orden establecido Una jerarquía Una constitución Si me dicen que por ser cristiano Al cielo se sube Yo te explico Saco hueá En el cielo El pura nube Son esquizofrénicos O de frente son hueones Con iglesia millonaria Como la de los mormones Te domino como quiero Soy el Dios que está en el cielo Y tú vive arrodillado Trabajando por dinero Ya no pienses por ti mismo Pues ya tienes religión Vivir tu vida Pensando que existe un ser superior Al poder del puto estado Se le suma lo sagrado Las cadenas de tu iglesia Te mantienen dominado Judío y católico Apostólico Romano Yo decido liberarme Del pensamiento cristiano No me pidan que les crea Las marmotas son ateas Es que te tocan el timbre Hay que darle la pelea Es que llega el evangelio Cuando tomas desayuno Yo le digo que la Biblia No la leo, me la fumo Ningún Dios único Genocida inverso Muerte al judío Juego al Vaticano Libertad a los presos Nunca fui mortal dominación A contratiempo van los iconos Esclavos de Sion Matan pa' mandar En una constante mentira Saquearon la verdad La transformaron en armas de guerra Desde su lógica Toda libertad es demoniaca La venganza romperá Sus muros pa' degollar al Papa La secta de los hombres Secuestró el origen Y durante siglos Mataron en nombre del orden Estricto contacto Mantienen con la muerte Cada gelosidio Cada represión Contra la vida los mantiene Un ejército de hipócritas Judíos cristianos Viven la aberrancia De la vida impuesta por la ciencia Se testigo del infierno a enfrentar Yo decido ser salvaje Esclavo religioso militar Abre la puerta que toca Es la guerra Vi las marmotas Quebrando Biblia broca De Ñuño a Parinacota Siente como explota La rima en mi boca Monja loca Niñito Jesús Ven y chupa mis pelotas Men pelota que tú sigas al Primer dictador Guacho alabas al señor Padre de la destrucción Solo recuerda a Colón en 1492 Trajo a Dios en caravana Eliminan la raza Ancestral americana Apuntada en sangre humana Escribió en solo latino Toda su dogma cristiana Abre los ojos mi hermana Y esconde la billetera La iglesia es la perra Del que domina la tierra También el Vaticano es perra Que herderá cuando haya guerra Se fundirán su oro Y plata a la gran ramera Pastores evangélicos Se le acabó la era El diezmo del obrero No alimentará a su abuela La Biblia la quemó con un porro Libertad binacho para todos A la oscura y a Dios Los pasos por el forro Vive en todos mongolos Siguiendo a un ser superior Manchado con la sangre De la Inquisición Las cruzadas derramaron dolor La quema del libro Otro abuso de esta absurda dominación Creando una nación Con derechos canónicos Tribunales eclesiásticos Bañados en oro Como el Vaticano Brindando protección A pederastas, asesinos, pedófilos Año tras año Buscando control total Con un tratado de torcilla El Papa reculia O divide el mundo en dos Para españoles y portugueses Para conquistar Latinoamérica En nombre de Dios Así concretó el genocidio Un pueblo prehispano La religión es un invento hermano Mira como marchan los hijos de Abraham La fórmula de control total Judaísmo, cristianismo y el Islam La estructura social En base al comportamiento moral El olvido es la anestesia más fatal Ríos de sangre humana En las fronteras de Canaan Sobre el flagelo de tu tierra Ya ve en su comienzo Fue concebido como un dios de guerra Amén Abre los ojos y quememos el Edén Dios es una fórmula perpetua de poder Pero de poder humano Desde las doce tribus de Israel Hasta asesinatos por la Inquisición Mi rima es una bala En el cráneo del rey Salomón La verdad es que Lucifer no existe hermano Solo es la representación del cuestionamiento humano Ya que te quieren sometido y enjaulado Así te educaron diciendo que la rebeldía es pecado Toc, toc, los mormones tocarán mi puerta Les tiraré la cara todo el humo de las hierbas Sectas, la religión más pesta Con mentiras bien ridículas Adueñaron del planeta ¿Cuántos cerejes, mujeres, mandaste pa' la hoguera? En 1936, ¿cómo quedaste cuando te quemaban la riqueza? Con la mansa pera Los musulmanes se comportan como en la edad media ¿A cuántos niños bautizaron? ¿Cuántos niños se violaron? ¿Cuánta riqueza en Sudamérica robaron? Ahora se quejan que la gente no les crea Si sus putas fantasías La cortaban en la escuela Pura falacia comercial como Semana Santa Que chucha saco con rezar a que el dinero manda Si en tu vida hay hecho mérito para llegar al cielo Ya perdiste Que los ricos compraron primero Ajá ¿Y Dios dónde está, güey? ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está? En el marco de la Semana Internacional de la agitación en contra de las cárceles Ellos consideran que los presos son secuestrados del Estado Y por eso es que se han estado manifestando Tu tecnología que se ocupa todavía Generando hegemonía Cámaras de fiscalía Que vigilan a cada cabrón que cree en la anarquía Así la gente compra cuentos de ciudadanía Vigilar y castigar Con cámaras en cada esquina El rat identifica consumiendo cocaína Pichados celulares, micrófono en los metales Y en el auto whatsappeando ya se pasa el disco pare BDI con Chotumare Solo buscas el control Sueño con un rat en llamas y en vola de tramador Casi fican por el root Desapean el Facebook Todos identificados bajo el foco de la luz Celulares conectados Para siempre comunicados Funcionales al sapeo y al sistema de mercado Es el juego del Estado Mantenerte vigilado Tranquilita porque si allá está todo controlado Activado está el sistema de persecución Te buscarán, te atraparán con investigación Aunque nos mates, nos encuestren Nos pongan collares Nuestra música y la mente Hay libertades abismales Activado está el sistema de persecución Te buscarán, te atraparán con investigación Aunque nos mates, nos encuestren Nos pongan collares Nuestra música y la mente Hay libertades abismales Acechan tu vida Te vigilan Busca una salida Sal de su mirilla Abre la mente y tu retina Ve Quien te miente y asesina Usando protocolos que Discriminan su avaricia En cámaras Escuchas telefónicas Montajes de Payasos con trajes Carceles Psicológicas La encuentras lógica Matarte Por tus ideologías anarquistas Por ser un hermano mapuche Que lucha por tener su libertad Desde la conquista Internet del celular Inventos pa' endeudarte Pa' sabiarte sin censura Llana las casas Ocupas porque andan con la pera suelta De luna a luna ¿Acaso te queda alguna duda? Quieren controlar todo el cardumen Pero nunca podrán Porque no operan Darle cara a la presa Alburgué A la desigualdad Que pone este sistema capital Activado está el sistema de persecución Te buscarán Te atraparán con investigación Aunque nos mates No secuestres No pongan collares Nuestra música Y lamenta Y libertades abismales Activado está el sistema de persecución Te buscarán Te atraparán con investigación Aunque nos mates No secuestres No pongan collares Nuestra música Y lamenta Y libertades abismales Vigilados y grabados Por el ojo de la cámara Se transmite por la antena parabólica Conversaciones telefónicas Las nuevas armas tecnológicas No callan nuestra música Que nunca viene lúcida Oye compa Nunca te confíe El enemigo a veces Es el que siempre te sonríe Golpea la prensa La protesta Porque es mentira Lo que proyectan La verdadera delincuencia Está en el estado Y en la empresa Resiste Ocupa Y organizaciones Oye Multiplican las Tocatas Libertarian Poblaciones Por cada caído Mil se van a levantar Señores Que ganaron esta guerra Son solo rumores Nuestras palabras Provocan el conflicto Nunca quisimos pertenecer A tu capitalismo Insisto Todos tenemos el mismo propósito No nos parece lógico Viviendo enjaulados En este zoológico Activado está el sistema De persecución Te buscarán Te atraparán Con investigación Aunque nos mates No secuestres Nos pongan collares Nuestra música Y lamenta Y libertades abismales Activado está el sistema De persecución Te buscarán Te atraparán Con investigación Aunque nos mates Nos secuestres Nos pongan collares Nuestra música Y lamenta Y libertades abismales En el otoño De mi vida Yo debería ser Un escéptico Y en cierto modo Lo soy El lobo Nunca dormirá En la misma cama Con el cordero Cualquier forma de gobierno Me fastidia Pero alguien debe de gobernar No me gusta la palabra gobernar Bueno, si no te gusta la palabra gobernar Digamos, mandar El mando en el gobierno Significa poder político Y el poder político Es la forma más directa De oprimir al pueblo Cuanto odio este sistema De repente me da pena Ver como la gente Va a la escuela Pa' la pega Como se sacan la cresta Pa' ganar miseria Los burgueses con la panza Porca se revuelcan Su riqueza es grotesca Se mantienen con la boca llena Mientras el pobre busca La manera de salir a flote La vida es cada vez más cara Entre rebotes Pa' pagar la puta luz El puto gas La puta agua La tristeza ya termina siendo rabia De forma de cara De engañar como chucha Nadie va a dar cara Con formistas chapen la pachala Por avalar al empresario Y nunca decir nada Estamos víos Que en el juego Si hay dos clases Una es la que oprime La otra debe despertarse Escribo para descargarme Para disparar las frases Para que nos revelemos Hay que presionarte Son varios endeudados Por la universidad Son varios cabros Con familia Teniendo que trabajar Hasta cuando Nos vamos a romper el lomo Y poderosos maricones Sonrientes en el trono ¡Odio! Eterno va con bajo presupuesto Nos llenamos de argumentos Porque no descansaremos Hasta que el sionismo El fascismo El puto capitalismo Puede haberlo muerto Dime, ¿qué estás leyendo? A Carlos Marx No serás comunista, ¿verdad? Hay que ser comunista Para leer a Carlos Marx Rupert Una respuesta razonable Si no eres comunista ¿Qué eres entonces? Nada Nada A los anarcojefes Los tachamos de fascistas Fascistas A los anarcojefes Los tachamos de fascistas Armamos el descriterio Prendamos fuego al Estado Y a su imperio Generemos caos Rimas subversivas Pa' bajarte el ego Cada oración Tiene odio Disuelto en veneno Contiene benzina Y tolueno Se expande la decadencia La miseria En el mundo entero Cogoteemos al patrón Y al viejo banquero Pacho en busquero No te salva ni tu pota Iglesia de Dios Ni su puto clero Vamos contra toda autoridad Incluyendo a los pacos de negro Somos feos Orgullosos Drogos Alcohólicos Roñosos Triple asqueroso No les crea a los políticos Su cuento Votar sirve si Nah Solo es un invento Para Legitimar el control Sobre el pueblo Peligroso hacer Un otro madriguera Nuestro trabajo es molestar Porque andan con la pera Rompemos esquemas Que te imperan Destruyes este sistema Estamos todos vigilados Dime tú que esperas La prensa no piensa Genera conciencia Vos vela Enciende el once Una vela Por cada detenido Desaparecido De la dictadura El genocidio Las flores se marquitan En la brea Y en el olvido Basifistas Acohuea La nación es un estado Y un invento militar Nos deben una vida Y las vamos a cobrar Conchetumare Conchetumare Somos lo más bajo De entre lo más bajo La historia de la puta tierra La basura Más servil Más miserable Y más patética Jamás salida del culo De la civilización Estamos gobernados Por unos gilipollas Y es que esta vida Es como un juego de carioca Y en la pichanga Yo soy como la pelota Si me pasa por no tener La boca rota Y decir lo que yo pienso Porque soy una barmota Me aburro en la rutina De la gente muy normal Me preguntas preocupados Si me voy a suicidar La verdad es que con certeza No te puedo contestar Pero tomo y fumo porro Siempre hasta vomitar Y poco a poco De ti lloro mi memoria No soluciono Leyendo libros de historia Y si es que leo Pa' que la mente desvele De forma inteligente Y no con cuentos de la tele Peleo con el hockey Parecemos pololo Soy de la U Pero me gusta Colo-Colo Y tengo amigos Pero igual me siento solo Sonrío Si es que veo Que prendieron una molo Si las marmotas Quieren provocar un daño Y es que sus caños Siempre tienen buen tamaño Por eso mismo Los bolsillos en la seca Evadimos la micro Si no andamos en bicicleta Mi foto está con feca No bailamos en discoteca Pura gente sin futuro Que no tiene ni una meta Y si es que al hippie Le molesta mi presencia Porque soy una marmota Y reivindico la violencia ¿Por qué les digo Que soy feo Pero igual que leo No el papa siempre Te quiso más Vamos a comprar los tomates Más hermosas en el barrio Con todos los hijos de puta La marmota preparada Para hacer las barricadas Y peleamos con potosos Es por gente tensionada Y vemos a la puta ayuda Y vamos a las escondidas O de frente la sacamos Bueno debe en una vida Somos paquinos raperos Nos rapeamos por dinero Solo vamos a la tocata A pañar a compañeros Motivados y cansados Pero bien organizados Bien activos y violentos Para la muerte del estado Hijos de la perra Que ostentan el poder Nos deben una vida Y nos tapisan en deber Deber trabajar Debes estudiar Debes pagar las cuentas Para hacerlos engordar El forno y no les compra No se deja medrentar Rimando con violencia Y las marmotas en el bar Abajo el gobierno A la mierda el militar Vivar los tres placeres Comer cagar y culiar Una vida no deben así Que ahora hermano Búscate un revólver Y dispara contra el amo Se prendieron las cabezas De los más portados Sonrientes y violentos Atentando contra el estado Esta vida podrida No huele a mentira Escupimos y rapeamos Con los cabros nuestra ira A organizarnos en la rabia Con amor Que viva la anarquía Y se expanda sin temor Sube la espuma Sube el humo de los caños Sube el volumen en los barrios Sube y sube cada peldaño Sudor en vano Sudor de esclavo Tien respeto hermano Madriguera está sonando La mierda está flotando Macaca masticando Bismón intoxicando Cinco tropicos acuando Marmotas vacilando Fumando, fumando La música sonando Los caños van pasando Hoy venimos a vomitar A cagarnos en tu nación Fomentemos todo justo Entre Santiago evasión O usemos nuestra escleta Pa' la movilización Mándonos unos frutos Para nuestra diversión Madriguera con los cabros Siempre estamos odiando Como nuestra vida Nos están robando Lo único que nos queda Es morir peleando Ni cagando Nuestra vida La estamos regalando Vengo a molestar Por veinte segundos Mientras mi mente se ocupa De asistos más profundos Lo importante es Nunca dudarla Porque en un minuto La acción ya está plasmada Y aunque no nací Siendo un rebelde Mis ojos me mostrar Lo que realmente sucede Porque en la madriguera Tenemos claro Que nos deben una vida Y moriremos luchando Latente misoginia Libertad interrumpida Tu dices lo que pienso También como yo me siento Mi cuerpo, mi deseo Mi territorio ardiendo Que mierda te interesa Por donde me caliento No compro tu rollito Tu pico paradito Me río en tu cara De ruso y burguesito Quieres mina sumisa Pa' que planche tu camisa Tu educación machista La vas y las temisas Devuélveme la vida Y si no quieres Seremos la bomba suicida Que verá como tu estado muere Somos seres Que repelen toda tu mentira Somos locos Que de a poco Formamos una familia Somos ira contenida Somos rimas Que querrán Que nunca más Se cicatricen tus heridas Somos rebeldía Violamos todo lo legal Lo sabe tanto De violencia Como mármota en el bar No deben una vida Yo me acuerdo todavía En la población Reprimían las familias La puta policía Los sapos la milicia La gente se organiza Y empieza a atreverse De los golpes del estado Hay que defenderse Tu uniforme de verde Comienza a prenderse Marmotas en el bar Te van a alborotar Rapeando sin parar A la ayuda hay que bichar Nos deben una vida Odio en este asilo A las marmotas alista En récord sobre la pista Somos antagonistas La oscuridad nula la vista Estuvirás fascista Como veremos nuestras vidas Nos robaron de partida Bancos en sus esquinas Sus bancos y limusinas Sus leyes y policías Ejército y marina Sociedad más parida Nos deben una vida Necesitamos más benzina En el capitalismo Vives por trabajar Nos deben una vida La tienen que pagar Aumenta tu salario A puras horas rectas Malditos empresarios Se viene la revuelta Marmotas en el bar Locura con conciencia El fervio está en la casa De la desobediencia Sin ser rapero Vengo a colaborar Con el hok y el petico Nos vamos a volar La pérdida La herida La misiva La caída No coincide el corazón Con lo que la mente decía No hay cabrón ni policía Su ascenso va en caída Son la burguesía Fracasada un mundo En ironía Sabiduría tenía La mujer decía Que la patria Atraía al machismo Por la pleitesía No hay peor traición Que saludar al traidor Traicionarse a sí mismo Se paga con dolor Si te dijo Que al estado Con toda su porquería Si le das un voto Tu cuerpo libraría Violentado como cosa Su propiedad privada Nos dominan en la casa Y también en la cama Te molesta que me ría Que sueñe y que maldiga Si te abro las penas No pensí que soy tu mina No beben una vida La sangre en la vagina Al patear que haya restado Se la cobro con benzina Hermanos basta De ponerle otra mejilla Mejor morir luchando Que vivir de rodillas Los ciegos dicen cambien Viven vida resentida Los más despiertos enseñan Que nos deben una vida Ten cuidado Si te sientes ser cuadrado No creas en mentiras No vivas domesticado Tu mente está cerrado Cuando vives encerrado Con tu consola sola Dime cuánto has engordado Nos deben una vida Exijo la boleta Me prendo solo Como el solo de trompeta Si me aburro De apuñalar el capital Es porque me fui A cotizar otro puñal Me cago en su moral Nada es inmortal Me tomé la libertad De cuestionar esa verdad No pagar esas cuotas Se rebalsó la gota En el disco de violencia Invocamos la marmota Duermen a la población Con televisión basura Pa' que el pobre obrero No descubra esa estructura No nace dictadura Y aún se tortura Al borde de la locura Mi vida se fractura Solo tu sonrisa Evita saltar la cornisa Fumo pa' que la mente Huele aunque mi alma agoniza Y aún despierto con ira Sociedad podrida Rindo por los que aún están Y los que no le deben una vida Que viva la anarquía En esta puta rally De inflamables frías Tapiza o darpía Las marmotas no se frían Me dan a la policía Ropo, birra, gusa No te incansan, gría Cacuchas van con la mecha Enseguida Daño estructural Estalla el capital Protestan, gojen la yeca Nos deben una vida Facho, con che tu madre Esto es vendetta Te hizo en madriguera Con familia No pa' moverte, checa En discoteca Pensando escribo Llego a tu oído Mi rima se apodera Y abre casi todo mi sentido Y siguiendo esta protesta Que mis panas han impulsado Respeta toda esta mierda Tu bolsillo hemos llenado Político amariconado Tu imperio se engrandece Con el sudor del pobre Tu bolsillo crece y crece Mira, odio te merece Mi pueblo está de enfermo Pagando tus intereses Y tu caviar estás comiendo Ha llegado el momento De la reunión de las marmutas Dejando las patas Cuando abrimos la madroga Somos una pura Sinfonía compuesta Ironía Damos cara con nuestra potente rebeldía Ellos son los que están en disco Nos deben una vida La rima pa' ustedes Estado maricón Me cago en la cara De todo conservador Esta línea subvertida Se vacilan al patrón Nos deben una vida Con los cabros de la esquina Nos tomamos unas birras Unas rayas con benzina La puta policía Nos paquea en la esquina Botamos las cervezas Todavía están frías Nos deben una vida Que viva la anarquía Con fuego y gasolina Parafis y ketamina Estado del capital Otra vez hay que quemar Vamos a darle duro A esta puta sociedad No deben una vida Gritan las marmotas ¿Por qué no fuiste tú Quien juega de la horca? Vamos a cobrar Con la puta sociedad Las marmotas Vomitamos ahogando la moral Con odio y cariño Recordamos a los cabros Y la vida es una cárcel Los suicidas se fugaron Encendemos La meta vindicando a los amigos Quemaremos Todos reiremos Como niños Cobraré lo que los deben La vida será nuestra No de ustedes Ya se acabó su juego Saltaré todas esas paredes Enfrento a ti Un mundo en el cual usted ya no puede Decirte lo que quiere Yo digo lo que siento Explodo en estas letras Para no estallar por dentro Antiguo sentimiento del cemento Este no será el fin Recién es el comienzo De la secta Donde empieza la revuelta Recuerda No creo en Dios No hay devoción No creo en Buda Me la suda Yo no creo en el Estado Que nos tiene torturados Dios tampoco creo en Krishna Ni en su religión sexista Solo creo en el amor Que le tengo a mi familia A mis amigos De animales Juego pa' los generales Pa' los pagos Pa' los puros De doctrinas Ellos nos deben una vida Así que mire y despabila Con los cabros fluyen Vimas que este odio Te maldiga Salgo a caminar Un porrito pa' pensar Nos quieren someter Castigar y adoctrinar Me da tanto asco Tu maldito trabajo Todos los días Me las paso para abajo Los mataría a todos A todos los patrones Me deben una vida Esos maricones Todas estas calles Todos estos días Callejeando y conociendo Viviendo en anarquía Y nos roban nuestra vida Nos trozamos la rutina Con incendios en la retina Pintura en cada esquina Somos vida malsana Esa angustia insana Del aburrimiento Impuesto en cada semana Colapso nervioso Todas las mañanas Que una vida sin luchar No significa nada Si dejas de pensar Malnotas en el bar Estas rimas en tu oído Las acabo de vomitar Enrejas las plazas Enrejas tu casa Enrejas tu vida Es la puta democracia No deben una vida Recupero día a día Confirando y saboteando La nefarta policía Pisuras del sistema Atacaremos sus emblemas De miles de maneras Que prospere la revuelta Actitud combativa Contra la mercancía Vosco, fuego y sabotaje A la gendarmería Rimas callejeras Producidas madrigueras Con malmota mente loca Vomitando este sistema Luchando día a día Con la A de la anarquía Contra pacho y policía Por el borde de burguesía Generando el caos A tu estado acomodado Me cago de la risa Ver a un paco arrodillado Meándole en la cara Que esta lucha nunca para Por las balas que disparan Nuestras voces no se callan Poder negro, poder blanco El poder al fin del cabo Creímos estar libre Y seguimos siendo esclavos Quieren amarrarnos las manos Con políticas de estado Quieren vernos en el suelo Pero estamos levantados Tu balazo, tu zorrillo, tu luma Si tu guanago, tus escudos Y tu casco y hasta tu cara de pago Medallazgo poderoso La protesta es mi respuesta Si nos deben una vía Tan más vio que la greta El 90% de la vida Que nos han robado a diario Por el puto salario Impuestos y mercados Todos los explotados Explotan a los bolsos En la casa de negreros empresarios Solo un instante basta Para decir basta Y con un solo cuchillo Eliminar toda tu gasta Es que tengo la pasta La droga más dura Hasta la victoria Siempre contra toda dictadura Para todos, todos Se expande nuestro amor con odio Se prende en porro Nuestro motor avanza sin petróleo La revolución es nuestro rollo No hay tus peleas mariconas Pa' llegar al trono Hay familia no de sangre Hay valientes no cobardearte Pa' dejarte en jaque No pa' ganar dinero y ser un jeque No tenemos grupo Y mucho menos jefe Escucha pa' que te rebeles Marmotas Mar... Marmotas en el bar... Con todos los hijos de puta Señores y señoras Panquis y raperos Vagabundas y prostitutos Obreras y estudiantes fracasados Esto ha sido un montón de vómito social Que lo que busca Es generar conciencia y diversión Y ganas de destruirlo todo ¡Nos despedimos! ¡Salud, anarquía y descriterio! ¡Nos debo en una vida!